bienvenidos a su canal cartagena king con las mejores noticias del mundo del espectáculo hoy hablaremos de bruno mars quien rompe el silencio al salir de yo me llamo junior cuesta quien interpretó a bruno mars fue eliminado el día de hoy el reality de caracol televisión yo me llamo ya definió a sus finalistas tras la salida del imitador de bruno mars noticia que seguidor del programa aplaudieron ya que muchos lo criticaban por asegurar que no estaba a la altura de otros imitadores como jeiva al vino carlos gardel en el momento de la imitación el joven se mostró muy conmovido y entre lágrimas dio gracias al programa a los colombianos y a su familia por haber conseguido llegar tan lejos estas fueron las palabras de junior hay algo que ha marcado mi vida y es hay que intentarlo una vez y otra vez hasta lograrlo me he caído muchas veces y aquí estoy tengo que decir que me siento orgulloso de haber hecho lo que hice hasta ahora siempre soñé con que mis hijos me vieran y se sintieran orgullosos de cualquier cosa que estuviera haciendo por la sonrisa de ellos yo haría cualquier cosa si a ellos les hace feliz verme cantar entonces yo voy a cantar hasta el último día mi vida déjanos saber en los comentarios qué opinas de junior cuesta no olvides suscribirte darle al botón de me gusta y seguirnos en las redes sociales nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo vídeo